Una canción acaba en una cole de mayor, que es como ahora. Esto es... me vienen dos melodías a la cabeza siempre. Tulipa negro o... Él vive en la piña en el fondo del mar. En cambio, si es menor... Me viene como más triste a ella. Me vienen otras dos. Una es... O... Me pasa siempre. O sea, queda caer como la colilla del acorde y yo me imagino... Yo... claro, yo he pillado de pequeño la lambada. ¿Os acordáis del vídeo de la lambada que salían un niño y una niña? Ponía berraco perdido yo. Quería ser el puto niño ese de los cojones. Para rimar cebolleta, pero... Pues se metía a cantar como bailar, no sabía. Fui al psicólogo o a una psicóloga. Flipo. Ahora están tratando a ella. Pobrecita. ¿Estáis a gusto? Sí. ¿Qué pongo hoy? Adiós, eh. Ah, pero gracias a veces, eh. Adiós. Tengo un carácter, macho. Igual el psicólogo o algo. ¿Ahora vais a dar unas palpitas o qué? No. ¿Sí? Venga, vale, voy a indicar con la cabeza. Porque no tengo palmeros. ¡Vamos! ¡Vamos! Un cielo color ciruena. ¡Ay! Tornudo es color carbón. A la luz de la candela. Me desvenen las dos velas. Te dejo tu corazón. ¡Vamos! 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 Mudo el otoño y el invierno. Se desató el desamor. Te prometí un olvido eterno. Mariposa de la ver. Nuestra perliza de rencor. Y ahora ya no bailo el sol. Y ahora ya no bailo el son de tus abrazos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!